Me vestí como orando a mi forma de ser Para que amo a mí no pienso que podía ser Tantas cicatrices no serán pero sí están Son muchas las cosas que tendríamos que hablar Sabes, llamaba para contar Dame esa droga de la gente decente Sabes, llamaba para contar No podría estar mejor que hoy Dejemos nuestras ropas sacar Y si tantas cosas que ahora se me devuelven Abriré los ojos y así sigo soñando Las personas no cambian, no cambian Vivir solo es morir lentamente Yo no seré mejor, tú mejor Vivir solo es morir lentamente Vivir solo es morir lentamente Vivir solo es morir lentamente